¿Qué es el Recuperando Nuestro Patrimonio Público? Esto se llama Recuperando Nuestro Patrimonio Público. Colectivos ciudadanos nos estamos movilizando el 10 de noviembre en más de 20 ciudades para denunciar los incumplimientos del Gobierno en materia de inmatriculaciones. Cuando era candidato a la presidencia de Gobierno el actual presidente, en su discurso de investidura se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar. La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que se agrupan en la plataforma Recuperando. Pero era un listado parcial. No incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998. Tampoco ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado. El Gobierno de Coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. El Ejecutivo no está dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica. Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas de que tengan derecho a esa propiedad. Las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución Española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas recristales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el Tesoro Mudéjar de Aragón o el Arte Prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía. Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, recuperando, y todas y cada una de las organizaciones que lo coordina, sí lo estarán. Por ello, seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para emplazar a las fuerzas políticas y al Gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos. Esto es lo que se ha leído en todas las concentraciones españolas. Hay un par de detalles locales más que nos han pasado. En Ramales, la Iglesia ha inmatriculado una ermita que los vecinos venían de siempre pagando el IBI y manteniendo a su cargo con todas las cosas. De pronto les ha dejado de llegar el recibo del IBI y cuando han ido a preguntar al Ayuntamiento, resulta que la Iglesia se ha apoderado por el mismo mecanismo de la ermita esta. Y en Asturias acaban de elaborar un catálogo con todo lo inmatriculado desde 1948. Son testas notables porque no es nada fácil. Han hecho un trabajo enorme. Vamos a estar en contacto con los asturianos para ver qué metodología han seguido y modestamente intentar aquí empezar, aunque en Catabria también no conocemos muchos casos, pero sabemos que sí que hay. Gracias por ver el video.